¡Muy buenos días al latino! Nos encontramos en FoyPos y vamos a nuestro segmento acostumbrado de todas las semanas. Vamos a hablar con su propietaria, la señora Elba Santi. ¿Cuál es el trato que se merece ese integrante de la familia, nuestra mascota? A continuación. ¡Muy buenos días! Sí, sí. Ellos sí sienten nuestras emociones, sienten nuestra alegría, sienten nuestra tristeza. ¿Saben cuándo los queremos? ¿Cuándo los queremos? ¿Cuándo los cuidamos? Todo eso, ellos sí lo sienten. Así mismo como Sally, ella es Sally, Sally White, Sally White, le decimos cariñosamente, fíjate que ella ya está integrada en la entrevista. Elba, un perro, notamos que muchas personas lo tienen en su casa y lo mantienen encerrado. ¿Cuál es el sufrimiento? ¿Cuál es el sufrimiento? ¿Cuál es el sufrimiento por lo que ellos pasan al estar mucho tiempo encerrados en jaulitas hasta muy desproporcionadas para su tamaño? Y es bien importante. La jaulita para la mascota debe ser su Saint Heaven. Debe ser el sitio donde él se siente bien, donde duerme, donde descansa. Y hay personas que lo utilizan para castigar la mascota porque hizo algo fuera de lugar y eso está completamente incorrecto. Podemos enseñar a nuestra mascota que esa sea su Saint Heaven, donde ella se siente bien, donde ella está feliz. Porque a la misma vez, si necesitamos que ella esté más segura, como cuando nos vamos a trabajar, la podemos dejar ahí en confianza. Pero ella está segura, contenta de que está segura, no está castigada. Hay que hacerle entender entonces que es un lugar confortable y que no es ningún castigo. Es para que esté segura. Si vamos a trabajar y tenemos una mascota, especialmente si es bebé y que se nos vaya a ir a sitios que no queremos, que haga cosas que no queremos, sí la podemos entrenar en cage, en crate. Muy bien hecho y aquí lo podemos hacer. Yo los puedo ayudar con mucho gusto en ese proceso. Bueno, hablando de ayudar, vamos a escuchar la opinión de las personas que vienen acá a Five Paws, el paraíso de los animales, señores. Esto opina toda la clientela de Elba Santi y Five Paws, de este increíble lugar para su mascota. Carlos, ¿cuál ha sido tu experiencia en Five Paws? Bueno, en los últimos casi cuatro años que llevo trayendo a mi hija aquí, yo la traigo para grooming, vacunas y de velar servicios siempre ha sido excelente. No tengo quejas hasta el momento. El staff es súper cordial. Ya yo me siento como si estuviera en mi casa, falta de mi familia. Gracias a Five Paws, mi mascota, sus últimos años lo pasó increíble. Porque aquí se sentía a gusto. Aquí se sentía igual que casa. Y no pierdo la esperanza de volver a tener otro crecito para que me lo sigan cuidando aquí. Mi experiencia siempre ha sido maravillosa. Yo estuve contento con Elba y Luis. Llevo con ellos ya aproximadamente 10 años. Además, aquí nació mi segundo perrito, Bambán, siendo el nieto de Luis y Luis, que están muy contentos. Y siempre me gusta venir porque ellos son muy cariñosos, muy atentos a lo que tengan que hacer. Y no tengo quejas de ellos. Yo lo que estoy muy agradecida y ahora llevo unos cuantos meses que soy voluntaria. Los jueves, unas cuantas horas. Y yo aquí, pues, hay de lo que hay que hacer. De lo que sea, yo lo hago. Qué buen reconocimiento dan las personas de Five Paws, Elba. A ellos les encanta, de verdad. Este es un sitio no solamente para la mascota. También nuestras clientes lo vienen a pasar muy bien, aprenden con nosotros. Me llaman con cualquier emergencia antes de llamar al doctor. Siempre me llaman a mí. Es un sitio donde la relación de los dueños y los clientes es demasiado personal. Una relación linda. Conocemos todos nuestros clientes por nombre. Y la pasamos demasiado bien, por eso no se quieren ir. Tú reconoces que cuando una persona tiene afinidad con su mascota, hay personas que tienen una mascota por tenerla, sencillamente. Y hay otras que sí la tienen de corazón. Tú puedes dar con ese sentimiento. Ay, sí, desafortunadamente. Hay personas que tienen mascotas solamente por tener una mascota. Y ya vemos quiénes tenemos mascotas para quererla y para que hagan nuestros días diferentes y hagan nuestra vida feliz. Entonces, vamos a ser dueños de mascotas responsables. Vamos a cuidarlos. Vamos a cicalarlos, a vacularlos, a entrenarlos. Y todas estas cosas las podemos hacer en Five Paws. Y toda esa asesoría la encuentra acá en este sitio maravilloso, Five Paws, donde nosotros permanentemente tenemos información para todos los televidentes de Mira TV. Desde este sitio es espectacular y con todas las opiniones y lo que hemos visto hoy. Y con Sally en pantalla, seguimos con la programación de Buenos Días Latino.